¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Se supone que por error una televisora de Noruega sacó al aire el comercial del Samsung S10 y el S10 Plus que Samsung va a anunciar hasta mañana. Hoy es 19 de febrero de 2019 y este teléfono se anuncia oficialmente el día 20. Dicen que es un error, yo no les creo, pero igual me gustó el comercial, lo voy a traducir del noruego al español y les voy a explicar qué es lo que dicen que va a tener este teléfono para mañana. Entonces pues vénganse, vámonos. Voy a dejar correr el comercial que dura alrededor de 30 segundos para que ustedes lo vean y después de eso se los explico frase por frase. Ese fue el comercial, ahora lo voy a traducir para ustedes. Aquí dice, hacia la siguiente generación Galaxy. Ahí está el equipo que está muy padre. Dice que tiene una pantalla infinita con calidad de cine. El nuevo lector de huellas digitales está incrustado en la pantalla y es ultrasonico. Esto que dice aquí es que solamente puede ser desbloqueado por ti. Seguramente han mejorado en algo un aspecto el reconocimiento facial para desbloqueo. Yo aquí veo tres cámaras y un flash, pero dicen que son cinco. Evidentemente pues están contando las dos cámaras delanteras. Ahorita les voy a mostrar aquí. Dice cinco cámaras de clase profesional. Estas son las dos cámaras frontales y las otras tres. Pues ya con eso suman cinco cámaras muy, muy buenas. Esta función sí que llamó mi atención. Te va a permitir pasar batería o compartir la carga de tu batería con otros dispositivos que soporten carga inalámbrica. Tanto teléfonos como accesorios, porque aquí estamos viendo estos audífonos. No sé si solamente va a funcionar con Samsung o también con otras marcas, pero por lo pronto aquí ya lo están anunciando. La siguiente generación está aquí. Dice esta frase. Galaxy S10. Y esto dice que en preventa te van a obsequiar los audífonos Samsung inalámbricos. Así que bueno, ya vimos que los puedes cargar también con el teléfono. Este es el S10. Y estoy seguro que este que está aquí atrás, pues va a ser el S10 Plus o el S10 Max o el S10 Grandotote. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue sin querer? ¿Fue adrede? ¿Ustedes creen que una televisora se va a equivocar y va a lanzar un comercial de uno de sus clientes más importantes sin querer antes de la fecha programada? Ni de chiste. Alguna vez Víctor Torres me dijo una frase súper interesante que es En marketing no hay errores. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.